Tras una consulta que hicimos al alcalde Jeffrey Montoya sobre este asunto, indicó que ya se realizaron las desinfecciones de las instalaciones. Detalló que el lunes, después de las 5 de la tarde, se llevó a cabo la fumigación respectiva, cumpliendo con el protocolo solicitado por el Ministerio de Salud. Esto luego de que se confirmaran dos casos positivos de COVID-19 de funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón. A raíz de esta situación y por contacto, se aislaron a ocho personas más, quienes se encuentran en aislamiento y a la espera de los resultados correspondientes.